muy buenas a todos estimados camioneros y camioneras amantes de la cartera bienvenidos a un nuevo vídeo de eurotrack simuidor 2 y bueno en este episodio vamos a irnos hasta albacete a la empresa logística atlántica a llevar una pica de hormigón de 51 toneladas y bueno pues con este pedazo volvo de fecha 16 tendremos que entregarla durante el martes por la tarde entre la una y media próximamente y las ocho y cuarto del mismo día del martes y nos reportemos ingresos de 3271 euros y nada pues sin más dilación vamos a arrancar y nos vamos y como veis bueno pues salimos con una nave que tiene la puerta cerrada y procederemos a salir del recinto bueno chicos pues ahora que os dejo un día antes de día espero que disfrutes de la ruta y nos vemos cuando lleguemos albacete hasta ahora y 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 bueno pues ya estamos llegando a Albacete donde nació donde nació ese gran jugador de fútbol llamado Andrés Iniesta así que nada vamos a procederla a entrar en esa ciudad la entrega ahí tenemos ha descubierto Albacete así que entramos nos hace cuenta pero vamos queremos descansar un poquito ya vengo cansada después de todo el viaje y seguimos adelante con una gasolinera no pasa nada hay una redonda hay una redonda por aquí por medio no entra nadie así que entramos nosotros cuidado de no comernos con el camión de delante y y bueno daremos la vuelta a la manzana porque parece ser que es una calle directa de una sola unidireccional y no me lo recuerdo porque esta ruta la hice hace tiempo efectivamente esta calle es unidireccional además es estrecha que la veréis abajo mirad 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 que estrecha es mirad mirad uff bueno cabe cabe el camión cabe el camión no pasa nada y bueno ya estamos llegando a nuestra nuestra empresa de destino aquí a mano izquierda vamos a entrar pero venga coño apriete la puerta cojones venga ahí estamos y ahora pues iremos a seleccionar donde parcaremos el camión ahí mismo dejamos un sitio seguro porque tenemos prisa y queremos descansar y además de hecho si fijáis la camidad tiene algo azul hay que evitar que esa cama se llene de color azul así ya chicos aquí os dejo nos vemos el próximo vídeo y sed buenos chao y